que pasa loco sea rodríguez está de vuelta con un vídeo en español después de mucho tiempo estoy aquí en un campo de fútbol en mallorca con dos invitados muy especiales uno de ellos es leo más caro puedes entrar y el otro es jaime porterazo hermano qué tal y nada hoy vamos a hacer un par de retos creo que leo no va a poder ganarme pero no sé vamos a verlo yo creo yo creo que los penaltis soy claramente superior en la falta no tanto y en el uno contra uno defensa contra delantero se va a ver quién quién es mejor jaime va a estar en la portería y nada espero que os guste el vídeo vamos a empezar vamos a ello de locos vale empezamos el reto el primer reto va a ser penaltis cada uno va a tirar cinco penaltis yo bueno pierda el tijera quien empieza a uno vale piedra papel tijera creo que es todo tuyo empiezo yo si no yo decido y nada empecemos yo voy a hacer 4 de 5 4 vale y tranquilito de tiempo que quieras vale impresión no Me da miedo caer, por eso no he tirado tan duro Me da miedo a este reto ¡Mio! ¡Ball! Con Jaime ¡Míralo! ¡Mio! 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 Te juro que miré al portero, lo miré y me di a dónde tiro, tío No lo tenía claro Siempre tienes que tenerlo claro antes de su tabi ¡Ya! ¡Dio! ¡Mio! Vale, vale, tú lo fallas también, no partes nada ¡Ayme! ¡Ayme! No, bueno, bueno Está nervioso, ¿eh? ¡Nerviosito! ¡Vamos! 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 ¿Qué llevas? ¿Cuatro, tú no? ¿Yo tres? ¡Vamos! 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 No sabía que iba a cambiar Se lo he dicho Se lo he dicho ¡Cuatro, tres! ¡Va! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Verdad! Es verdad Si marcas ganas Sin faltas Seguimos tirando La falla ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Míralo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien jodado! 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 ¿Cuántas faltas tiramos? ¿Tres, no? ¿O cinco? ¿Cuántas querías? Mi patín iba a mi cuatro ¿Cuatro faltas? Vale Empiezas tú Porque yo empecé en el primer reto Cuatro faltas Desde unos... ¿Qué son? ¿Una... ¿Siete metros, digamos? ¿Vamos a ver cuántas metes? Cuatro de cuatro ¿Cuántas dice que marca? Mínimo dos ¡Mínimo dos, hermano! ¡Fuerte! ¡Tengo un porterazo con porterías, Jaime! Jaime, confío en ti, tío ¡Dios! ¡Iba buena! ¡Iba bien! Pero, intentandobones ¡Más una oh, qué malo! ¡Qué malo, cabrón! Jajajajajajajajajj! Kao! ¡Noooo! ¡Vamos, Jaime! ¡No, esa es así! ¡No! ¡Esa entra! ¡Vale, he tirado, tío! ¡Al medio! ¡Al muñeco! ¡Más cero todavía, va! ¡A los huevos, tío! ¡Y eso que no he tirado, pues! ¡Esta es la taquita! ¡Esta es One Million, ¿vale? ¡Dios! ¡Viva buena, eh! ¡Noooo! ¡Dios, tío! ¡Qué mala suerte hay que tener, tío! Ya están perdidos. ¡Naaaaw, tío! No hay una oportunidad de empatar, ¿qué quieres? ¿Palo largo o palo corto? Es que metas, me da igual. ¡Vamos! ¡Joder! Hostia, qué goladazo tú. A uno a uno. ¿Qué hacemos? ¿Dos faltan cada uno más? ¿Desde el centro o desde la derecha? Como quieras. No, cada uno. Venga, va. Goladazo, ¿eh? ¡A ver si! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Pará! ¡Aaah! Mi fuerza acabo de tener como que va la suerte. ¿Cómo iba eso, eh? ¡Guau, tío! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Es lo que hay hermano! ¡Dios! ¡Qué mal, joder! ¡Vale, vale! ¡Marco gano! ¡Va, va! ¡Yuli, va! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Qué mal le he dado, joder! ¡Qué mal le he dado, joder! ¡Presión! ¡No pueden tener violencia! ¡Nada, nada, nada! ¡Quiere que nada! ¡Vamooooooos! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Vamooos! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Hermano! ¡Qué suerte he tenido! En verdad la quería tirar ahí, pero Jaime... ¡Bueno! ¡Pasan! La carguero mía, tío. Ya ves, hermano, estás de locos, tío. Vale, he ganado el segundo reto. ¿Uno a uno, no? Uno a uno. Viene el reto final, hermano, el que todos esperan. Todo, nada. Uno contra uno. Leo contra mí. Cada uno tiene tres oportunidades en sobrepasar al otro, uno contra uno, y después tirar la puerta e intentar marcar, ¿vale? Obvio. Obvio. Quiero ver tijeras que no empiezan aquí. Esto cansa, ¿eh? Piedra, papel. Piedra. ¡Vamos! Vale, yo empiezo defendiendo. Empiezas defendiendo. Yo estoy defendiendo. Vale, vamos a poner el... Tengo miedo, tengo miedo. Esto es mío, señores. Rodaos, ¿eh? Tú dirás. Lo que era. Tres oportunidades no seguidas, tú haces una y otra, ¿vale? Sí. Y no se cansa. ¡Vamos! ¡Ay! Yo te lo he preguntado antes. ¿Vamos? Sí. ¡Vamos! 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 1-0. Nervio ninguno. Tranquilito. No loco. No loco. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, si marco! ¡Venga, no! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Venga, que había marcado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Venga, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Ven para acá! ¡Vamos! 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 Los Instagram de ellos estarán abajo en la descripción. Como quieran. Si queréis más vídeos así en Mallorca, Barcelona, el año que viene termino el bachillerato. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!